Venga, venimos. Juan, venimos un ventillo, anda. Venimos, venimos. ¡Lanzamos! Venga, un buen ventillo, venga, un buen saborcillo. Nosotros vamos a jugar ahora a las carreras de rama, porque ahora no es todo. Como si acordáis la carrera esa y el juego de la rama del Twinkie, que tiene que ir saltando por la hojilla. Pues esta va a ser nuestra hoja. Sergio y compañía, tío. Tenme el favorcillo. Que va a ser mal. Pues vamos a estar en grupos de cuatro, ¿vale? Y vamos a tener cinco aros por equipo. Tenemos que estar todo el rato desde que salgamos de la línea de meta en cuclillas. Como si fuéramos una rama. El objetivo es llegar al final, pero tenemos que llegar saltando dentro de los aros. No podemos saltar fuera. Quien salte fuera, tiene que empezar de nuevo desde el principio. Vamos colocando el resto de aros que tenemos por equipo, que tendremos unos cinco aros. Los vamos colocando hasta llegar al final. Para llegar, quien hay que cuente, tenemos que llegar todos los del equipo y con todos los aros. ¿Alguna duda? No. ¿Cuál va a empezar? ¿En fila o qué? En fila. Sale uno, coloca su hoja, el otro está detrás con su hoja también. Muy bien, vamos colocando una hoja y vamos avanzando. Vale, ahora veniros aquí que os voy a ir a colocar para los grupos. Muy sencillo y rápido. Quitamos el número, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, seis, uno, dos. Rafa, ven para acá. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuéntame los problemas con el pacote. Cuatro. Tres. 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 No, pero ahora te lo enseño. No, pero ahora te lo enseño. Yo no sé cómo es. Equipo tres. Equipo cuatro. Cuatro. Cinco. Equipo seis. Equipo cuatro. Equipo cuatro. Cuatro. ¡Suscríbete! 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 ¡A that kids jump! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! El equipo con cuatro manos, preparados, listos, ya, ahora es herida y muerta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 15, 20, 20, 22, 23, 24, 25. ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!